Después de una canción de los Blackies, no se deben a la canción de los Blackies. Se deben a que hoy, como todos los jueves, reímos con cinco vocales. empezamos y empezamos con entran cubano la tienda y dice dame una fantanera a lo que la señorita de la tienda y dice yo creo que tú quieres una coca cola y hablando también de cubanos oye chico cuánto cuesta la cacatúa la caca mía no la vendo dos barriguitos están jugando al fútbol uno de ellos lanza la pelota muy lejos y el otro le dice doctor doctor tengo que pesadillas con monstruos debajo de mi cama que puede hacer pues cortarle las patas a la cama la modalidad hay que leerlo completo para que se disfrute de la misma manera nos escribe shui shui saikano liberman este se lo dedico a la banda gatito yo soy 132 estaba carlos al líneas de cortar y en el desierto y se encuentra una lámpara maravillosa la frota y sale un genio éste le dice por ser del peri te concederé un deseo a los salinos con esta quiero seguir gobernando el país el genio responde con cerillo a lo que no pone espero lo entiendan qué bonita venía un sacerdote lleno de arroz hasta los anteojos dónde fue la boda padre qué boda me vomito un chino buenas noches me da un pan pregunta el tendero dulce anahí si te saliste de rbd para vender pan tendieron las noches de dan pan dulce anahí tendieron ¿Sí entendieron? ¡Ay, qué bonito! ¡Padrísimo! La abuela sufrió un infarto y le revisaron el corazón. ¿La tía? ¡No, la tía no, la abuela! No había entendido. Se me queda viendo. ¿Por qué los gallegos entran en grupos de 19 personas al cine? No sé. Pues porque el letrero dice para mayores de 18. ¿Cuánto pesa un hipster? Un Instagramo. Bravo por tu hipster. Sí. Y por actual. Pero no nos reiremos mucho porque... Pues no. Hay que ser frescos y casuales. Ok. Sí estuvo chistoso. Qué oso, ¿eh? O sea, Instagramos están como del año pasado. Ah, por favor, desde que los de Android tienen Instagram. Sí, ya. Qué oso de aplicación. Se perdió todo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Instagramo. El fin de semana me prestaron una película de un mamut, un perezoso y un tigre. ¿Era de hielo? No, era de plástico. Oye, ¿es verdad que eres sordo? Un poquito, pero ya me estoy poniendo a dieta. No valía la pena repetirlo. Sí, no. Pero no me habías escuchado. Sorda. Hay unos chistos. Oye, es tan mala onda los chistos del Facebook, por lo menos. Y en el Twitter también. Y en el Twitter también hay uno es muy mala onda. Mira, mira, le dice un niño a su mamá. Mami, ¿puedo amacar al abuelito? No, hasta sepamos que el orco. ¿Qué tipo de chiste es eso? Mi amor, ¿me vio gorda? No, te ves presión. Esa es una joya de la semana pasada. De hace cinco de la semana pasada. Ay, ay, ay. Otra vez es de la cacató, pero en Facebook. Qué padre. Esto es muy bonito de Conaprés. Mira, papá, ¿puedes enseñarme a dominar a las mujeres? Sí, mijo. Cuando termine de lavar la ropa y hacer la comida. Eh, me he comprado diez mil palomas. ¿Mensajeras? No, no exagero. Sí las compré. Ay. Ya, se están acabando. Un tipo con un perro al lado le pregunta a otra persona. ¿Su perro muerde? No, señor. Y cuando pasa al lado, el perro lo muerde. Qué poca. ¿No me dijo que no mordía? No, el mío no muerde, pero está ya haciendo pipí en ese árbol. Ellos están muy mal. Había un loco limpiando un espejo y de repente se para y dice. ¿Lo limpias tú o lo limpio yo? Grillo. Grillos. Grillos total. Mamá, mamá. En la escuela me dicen que estoy loco. ¿Quién dice eso, hijo? El pizarrón. Sí, el pizarrón. Mamá, mamá. En la escuela me dicen loco. ¿Quién dijo? El pizarrón. El pizarrón. Si usted siente que le habla algún artículo de papelería, cuidado, mucho cuidado. Es probable que usted esté chafado. No más que jueves por el día de hoy porque ya llegó José Ángel Soto y le vamos a dar la bienvenida.